En un exclusivo sector de la capital del Cesar, fue capturado en las últimas horas José Ramiro Cárdenas, conocido en el mundo criminal como Aliastiti, a quien le figura una orden de extradición de Estados Unidos por narcotráfico. De acuerdo a las autoridades, el mismo cabecilla del clan Iguarán es uno de los principales narcotraficantes en los departamentos del Cesar y La Guajira. En el marco de la Estrategia de Intervención Integral contra el Narcotráfico, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección Antinarcóticos, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un importante narcotraficante en La Guajira y el departamento del Cesar. Unidades de investigación criminal adscritas a la Dirección de Antinarcóticos recopilaron información valiosa a través de fuentes humanas para dar con la captura de José Ramiro Cárdenas, conocido en el mundo criminal como Aliastiti, a quien le figura una orden de extradición de Estados Unidos por narcotráfico. Un dispositivo policial conformado por funcionarios de la SIGIN y comandos jungla altamente entrenados llegaron sorpresivamente hasta un reconocido condominio de Valledupar para ejecutar una orden de allanamiento que permitió capturar al máximo cabecilla del Clan Iguarán, alias El Titi, como es conocido según los investigadores. Es uno de los principales narcotraficantes en La Guajira y El Cesar. Era dueño de varias líneas de despacho de drogas ilícitas de alta calidad. Tenía alianzas con el ELN en la región de Catatumbo, Los Pachencas y el Clan del Golfo. Su capacidad criminal se refleja en el envío de aproximadamente 4 toneladas mensuales de droga utilizando lanchas rápidas tipo GoFast y barcos pesqueros. Además de ser el líder y coordinador del Clan Iguarán, se encargaba personalmente de las rentas criminales empleando oficinas de cobro que, mediante amenazas, presionaba a los integrantes de la organización a cumplir con los despachos de cargamentos de cocaína y los respectivos pagos. Sus actividades ilícitas de lavado de activos las realizaba utilizando empresas prestadoras de servicio de comunicaciones, supermercados y droguerías. El Titi se hacía pasar por dueño de empresas de préstamo de dinero y se le identificaron actividades económicas legalmente constituidas con las que también realizaba el blanqueo de capitales tales como casas, apartamentos, hoteles, vehículos, barcos pesqueros y lanchas. Bienes inmuebles que evaluados en una suma que supera los 400 mil millones de pesos. Su ingeniosa modalidad para traficar consistía en acopiar grandes cantidades de estupefaciente bajo tierra hasta tener las cantidades necesarias para luego ser transportada en vehículos custodiados por hombres armados hasta los sitios desérticos del Alta Guajira. Posteriormente, coordinaba las embarcaciones que zarparían desde sitios de difícil acceso a la fuerza pública para ser entregada a comisionistas o intermediarios. A este narcotraficante, la Policía Nacional de Colombia le ha incautado 21 toneladas de clorhidrato de cocaína de alta pureza, avaluado en un valor cercano a los 121 mil millones de pesos. Su influencia delictiva se concentraba en la Alta Guajira, Cesar y Norte de Santander, desde donde hacía los despachos del alcaloide con destino a Centroamérica, Europa y Estados Unidos. Esta persona deberá comparecer ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida para responder por los delitos de tráfico de narcóticos, concierto para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína como figura en el expediente judicial. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.